Hoy nos mostramos ante ti, invocando tu nombre A que nos ayudes cada día, permaneciendo en tu palabra Porque el plan de Dios, es más grande que tu proceso Los procesos no se brincan, los procesos se enfrentan Y si nos toca esta prueba, Él nos dará la fortaleza Porque el proceso es temporal, y al final tendrás victoria Y mientras pasa este proceso, Él nos dará la fortaleza Los procesos no se abandonan, se pelean sin rendirse Pues esto no es del que comienza, sino del que aguanta y en Él resiste Y al final serás más fuerte, y vendrá tu recompensa Pues todo obra para bien, para aquel que ama y con fe persiste No te culpes en el proceso, no eches culpas a terceros Dios no acabará con los que te hacen daño Te bendecirá en presencia de ellos Y verás que esta tormenta, pronto pasa y vendrá otro enero Pues te espera una corona, si cumples tu propósito con esmero Y aunque no puedas entender, y aunque no puedas comprender Lo que está pasando, tiene fecha de vencimiento Solo en tu amor hay amor respuesta Llévanos de la mano En cada momento difícil de nuestras vidas Los procesos no se brincan Los procesos se enfrentan Y si nos coloca esta prueba Él nos dará la fortaleza Porque el proceso es temporal Y al final tendrás victoria Y mientras pasa este proceso Él nos dará la fortaleza Los procesos no se abandonan Se pelean sin rendirse Pues esto no es del que comienza Sino del que aguanta y en él resiste Y al final serás más fuerte Y vendrá tu recompensa Pues todo obra para bien Para aquel que ama y con fe persiste No te culpes en el proceso No eches culpas a terceros Dios no acabará con los que te hacen daño Te bendecirá en presencia de ellos Y verás que esta tormenta Pronto pasa y vendrá otro enero Pues te espera una corona Si cumples tu propósito con esmero Y aunque no puedas entender Y aunque no puedas comprender Pronto acaba este proceso Yo quiero decirte en esta hora Que esa lucha pronto terminará Y que cada proceso Tiene una fecha de vencimiento Cristo está a tu lado Su palabra dice Que Dios levanta del polvo al pobre Y lleva a un lugar de honor No temas que Cristo está contigo Señor Hoy te pedimos a que mandes tu fuego de poder Queremos ser llenos de tu presencia Queremos entrar ante ti Con el corazón llenos de tu dulce amor Aviva tu fuego sobre nosotros cada día Y algún día te veremos cara a cara Y desde Quetzaltenango Llega un adorador con unción Rudy Meléndez Contraeza Contraeza